Más de 15 hectáreas de cultivo fueron arrasados por el incremento del río Topará. Los agricultores de la quebrada piden el apoyo de las autoridades locales con la presencia de maquinarias pesadas para el inicio de la limpieza de los canales de irrigación que fueron dañados por la presencia de los huaicos. Estas declaraciones las realizó el presidente de la Comisión de Regantes, Jacinto Trujillo Palacios, y el presidente del sector de Capillas, Marcos Torres Peña. Ayer, si no, empezó desde el día viernes y la noche, y sábado y la noche, y domingo, y la noche más claro todo eso. Y ahora también está bien crecido el río y nos ha afectado a toda la quebrada. En esta oportunidad probablemente se ha perdido una parte de la cosecha, se ha llevado algunos muros de contención. ¿Cómo se encuentra en este momento Topará? Topará en ese sentido está totalmente aislado en todo sentido, porque toda agua ahorita está pasando toda parte abajo y parte alta no tenemos, no hay ningún ingreso de agua ni en Capilla, todos los sectores, como en Capilla, en Conojo de San Carlos, con Olivo, Buenavista, toda esa zona está totalmente obstruida el canal y no ingresa nada de agua. Y necesitamos, si podríamos encontrar con nuestras autoridades, si nos podrían apoyar con maquinaria, porque se necesita maquinaria, no necesita así, no anda de obra. Claro, hay otras herramientas, algo que es muy importante también que podrían apoyarnos nuestras autoridades, como de Grosso Prado, de Chincha, o como también yo sé que es colaborador, un pueblo nuevo, también nuestra autoridad, es claro, no le ha hecho llegar un documento, pero pienso hacerlo llegar también, para yo creo que no le pueda apoyar también en ese sentido, a todo lo que necesitamos a nivel de toda la quebrada. En estos momentos, ¿cuál es el caudal que lleva el río Topará? Ahorita, claro estaba, pero lo primero, lo que ha sido un, por lo menos como 4 o 5 metros de altura, entonces ha afectado totalmente en otras partes, ahí ha entrado en terreno de cultivo, hacia los palcos, en diferentes, por ejemplo, mayormente los pozos que teníamos agua, para el consumo y que se utilizaba, todo está colapsado, no hay agua potable para consumo humano. ¿Ya ustedes han realizado la coordinación? Ha colapsado más que todos en el centro colabado Capilla, ya que ha dejado incomunicado a la parte alta de Chupa, Guarnidilca, Corralón, ¿no? Nosotros esperamos que nuestras autoridades ya se pongan a trabajar, porque solamente han ido de visite y hasta la fecha no está llegando el apoyo, ya que ellos tienen conocimiento del día domingo, de primer, la luz que llegó a las 6 de la tarde, ¿no? Un promedio de 5 a 6 metros de altura, lo que ha coleccionado todo lo que es nuestro canal de captación, nuestros reservorios y las plantaciones, ¿no? Lo he inundado totalmente, son pérdidas bastante grandes, lo que se está viendo, incluso hay pozos que se han enterrado con todo motor, ¿no? Tenemos las imágenes, todo, para que se pueda difundir, porque no crean que no es tan grave el peligro que se está viendo arriba. Si ahorita, el día de ayer ha venido un remanente casi similar a la primera, entonces, si nosotros ahorita no lo defendemos, de aquí a unos días que sube el caudal, vamos a tener hasta pérdidas humanas, ya que ni Dios quiera, ¿no? Puede llegar de noche porque ha llegado temprano, y al menos la gente ha tenido que irse a los cerros, ¿no? Porque algunos viven a la ribera de los ríos. Entonces, ¿están pidiendo de inmediato la presencia maquinaria y pesadas para reforzar el trabajo? Sí, sí, estamos pidiendo cargadores frontales y retroexcavadoras, ¿no? Para comenzar ya los trabajos y al menos poder captar el agua, ya que el agua que viene entopará, viene un mes o 20 días y se seca, ¿no? Porque es un ruido seco. Gracias.